Bienvenidos a este vídeo muchachos, el día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México hicimos un pequeño viaje desde Buenos Aires hasta acá para conocer a esta hermosa KTM 1290 y quiero mostrarles con ustedes algunas de las características importantes y es la primera vez que yo conduzco y que manejo y que veo una moto de esta envergadura así que vamos a ver las características Bueno y vamos a comenzar hablando acerca de su motor que casi no lo podemos mostrar y casi no lo podemos ver por el carenado que tiene es un motor de 1300 centímetros cúbicos que tiene 160 caballos de fuerza y 138 milton metros además tiene el push shifter, que es el push shifter es la posibilidad de hacer los cambios sin el embrague que además es hidráulico otra cosa que hay que mencionar de este motor es que tiene antirrebote ¿Qué quiere decir eso antirrebote? Bueno cuando hagas los cambios de marcha y no se alinearon correctamente no te mates básicamente eso otra cosa resaltante de este motor es que tiene 6 velocidades refrigerado por líquido con 2 pequeños radiadores y es un motor bicilíndrico en B en cuanto a la parte de frenado de esta bestia está con 2 discos de frenos bastante grandes y con unos frenos Brembo con 2 pistones de cada lado, es decir 4 en total ese es el poder de frenado además tiene ABS que es desconectable subiendo por la parte de la suspensión es electrónica y se puede configurar en un sistema que luego se los muestra en cuanto a la parte trasera tenemos un disco también igual y unos frenos Brembo ambos tienen obviamente ABS en la parte delantera y en la parte trasera como les había mencionado en la parte delantera y en la parte trasera el tema del amortiguador es totalmente regulable de manera electrónica en este caso tenemos un monoshock aspectos importantes a considerar al momento de adquirir una moto de este tipo que son Maxi Trail tienen que ver con la altura y el peso en cuanto a la altura yo mido exactamente 1.79 y miren como me queda la moto al subirme en ella si ven llego casi de puntitas a lo que sería el piso la altura que existe entre el piso y el sillín es aproximadamente de unos 860 milímetros sin embargo esta altura es regulable y se puede modificar en cuanto al peso esta es una moto que pesa en seco 220 kilos vamos a hablar acerca de su tanque o digamos que la capacidad de carga en cuanto a gasolina o nafta dependiendo en el país que lo estén viendo es de 23 litros y fíjense que está dividido en tres partes todo lo que ustedes ven acá es el tanque de gasolina y está diseñado de esta forma para que tenga su centro de gravedad mucho más equilibrado de los cuales esos 23 litros 5 de ellos son solamente de reserva obviamente el propósito de esta moto digamos que en su gran mayoría es hacer viajes es una moto para viajar bueno pero no todo es bueno hay algunos pequeños detalles que de manera muy subjetiva pienso que se podría mejorar uno de ellos es la parte de la cúpula que se puede modificar o sea de altura de arriba hacia abajo pero si se dan cuenta además de ser manual que podría ser electrónica esto es muy muy inestable lo siento yo a nivel de fuerza ¿podría mejorarse eso? sí por supuesto siempre hay cosas que se pueden mejorar otro aspecto es que esta motocicleta a nivel de asientos es bastante bastante dura y obviamente como les mencioné es para viajes así que hay que añadirle algunas cosas o algunos elementos como estos asienticos para que puedas mantenerte bastante tiempo en ella así que son cosas que tienes que tener en cuenta al momento de adquirir esta motocicleta bueno y ahora vamos a empezar a hablar acerca de los mandos y toda la tecnología que tiene la motocicleta comenzamos con que tiene una llave de presencia ¿qué quiere decir esto? que con ella podemos encender la motocicleta vamos a ver el tema del instrumental esta motocicleta en particular tiene puños calefactables esta que tenemos actualmente no pero ella puede venir con puños calefactables y asientos calefactables aquí en lo que es el mando izquierdo tenemos la velocidad crucero en la parte de arriba un comando donde podamos navegar en la pantalla TFT que en un momentito se los voy a mostrar obviamente las balizas o luces de cruce en la parte de abajo que tenemos cerca de la corneta o bocina tenemos el tema de aumento o disminución de velocidad del lado de acá atrás ¿para qué? para el tema de la velocidad crucero como les mencioné esta es una motocicleta que está diseñada para viajes de este lado tenemos lo que sería obviamente la luz de alarma o cuando está sucediendo algo tenemos unos accesos rápidos la parte de encendido o desbloqueo de la motocicleta y obviamente el arranque o ROM que se denomina para prender la misma en la parte de acá de lo que sería accesos o accesorios tiene un pequeño compartimiento que realmente es bastante pequeño y no caben ciertos tipos de celulares como por ejemplo este que es el S23 no caben allí pero uno más pequeño sí podría caber y en la parte interna que no sé si se puede mostrar tenemos una toma usb una pequeña toma usb de aquí que obviamente podemos sacar un cable que puede ir hasta la parte de arriba donde esté colocada cualquier instrumental que use el tema del usb y acá adelante que casi no se ve tiene una toma de 12 voltios algo que es bastante agradecido cuando estás en ruta bueno vamos a hablar acerca del encendido con esta pequeña llavecita que es una llave de presencia aquí tiene un botón táctil y luego de eso presionamos acá en el manubrio y eso va a hacer que la moto encienda por completo ahorita mencionamos un poco más a detalle el tema del tablero que es TFT de 7 pulgadas pero cosa importante que quiero mencionarles es acerca de la tapa de gasolina o nafta que obviamente una vez que esté encendida la moto y el motor apagado ella sencillamente se libera y queda acá bueno ahora vamos a hablar acerca de lo que tiene a nivel de instrumental y lo que es la pantalla en cuanto a TFT miren todas las cosas que hay voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible a lo que ingresamos tenemos información de la motocicleta en este caso tenemos todo lo que es la batería la gasolina o nafta la presión de las cubiertas los refrigerantes y todo eso si quieres un poco más de detalle puedes ingresar allí y ahí te va a aparecer toda la información no voy a pasar por todos ellos porque nos vamos a tardar muchísimo luego tienes acerca de los viajes que has hecho todo lo que es grabado en cuanto a velocidad, tiempo y toda esa información luego entramos a la parte más interesante a lo que es la motocicleta como tal ahí tienes los tipos de modo de manejo como no lo mencioné pero esto tiene rally, tiene strip, tiene sport, tiene bajo la lluvia o range tiene versionos road entonces cada una de esas versiones va a modificar cierto tipo de comportamiento como el ABS, como el deslizamiento o el control de tracción en la parte trasera la velocidad de respuesta en cuanto a la velocidad que tú ejerces en el manubrio entre otras cosas obviamente cada versión va a ser distinta fíjense que cuando cambio a strip me desaparecen las versiones anteriores en la parte de abajo y también cambia obviamente lo que es el tablero como se muestra acá en cuanto a suspensión es lo que les mencionaba que es una suspensión regulable tanto en la parte delantera como en la parte trasera a nivel de precarga incluso miren como aquí yo pudiera entrar en este por ejemplo y subirlo un poco más obviamente no lo va a hacer en este momento porque la motocicleta está apagada igual aquí en lo que les mencioné en confort o en osroat y esto lo que hace es para lograr modificar todo lo que tiene que ver con la suspensión ya casi que para terminar tenemos los sensores lo que sería el sensor crucero que ya se los voy a mostrar que está en la parte de adelante que es una pequeña cámara, un pequeño radar que te permite ser utilizado con la parte de la velocidad crucero ya aquí tenemos las configuraciones que son parte de lo que sería como se ve la pantalla los accesos directos, la velocidad de control, bluetooth, iluminación entre otras tantas cosas esta motocicleta se puede conectar mediante el teléfono con dos digamos que dispositivos o celulares bueno vamos a hablar entonces acerca de su iluminación obviamente es full led y en cuanto a los cruces o incluso a la parte de la pantalla siempre ella conserva este modelo tipo KTM que es como un insecto yo digo que es una cucaracha y mi amigo Julio dice que es una mantis religiosa pero bueno para gustos y colores hay de todo un poco otra cosa es que este protector que tiene acá se lo compró Julio porque la mica es súper cara y ahorita hablamos del precio de esta motocicleta pero la mica es súper cara entonces él prefirió colocarle este pequeño protector para que no se dañe la mica cuando esté manejando esto que vemos acá es lo que le he mencionado del radar que tiene la motocicleta para poder identificar vehículos que estén próximos a ella y de esa manera ella disminuir la velocidad del crucero o incluso acelerarla o dependiendo de lo que esté pasando en esas circunstancias vamos a escuchar un poco de cómo es el motor y cómo es el encendido ahí obviamente ya carga todo lo que es inyectores y ahora le damos rom y así se escucha esta hermosa moto vamos a acelerarla solo un poquito y bueno y como no todo son características y no todo es describir la motocicleta vamos a ver qué se siente manejarla y como ya sabes si te ha gustado este vídeo pues dale un like, suscríbete o déjame algún comentario interesante de lo que opina sobre esta motocicleta así que en unos minutos vamos a ver un poco de conducción de ellas pero antes de irnos a la conducción esta motocicleta tiene un precio aproximado de 21 mil dólares acá en la Ciudad de México obviamente accesorios más, accesorios menos así que bueno vamos a ver qué tal se siente manejar esta bestia bueno señores ya arrancamos la parte de prueba de manejo de la moto vamos a arrancar a percibir un poco lo que es la sensación de manejo su velocidad y algunas características y lo que vaya notando de ella pueden ver una de las características del HTM es que a pesar de ser muy muy pesada cuando vas manejando la misma es bastante liviana en orden de marcha, a nivel de ciclística es bastante cómoda su manubrio que es bastante ancho permite que su conducción sea bastante ligera a nivel de manejo también en cuanto a las piernas si voy un poquito abierto como pueden observar porque obviamente es más gordita acá debido a su tanque su cúpula que nos permite que sea digamos que modifica la nivel de altura es bastante buena para lo que tiene que ver con la parte de la brisa es decir no me pego una brisa de frente ni nada en cuanto a los espejos retrovisores tienen bastante visión como pueden observar también ¿cómo la sientes a nivel de comodidad en la parte de atrás? bueno la diferencia es que esta particularmente ya tiene unos asientos de gel como para hacerle más cómodo así que no puedo decirte exactamente cómo viene pero hasta ahora bueno más cómoda que la DR la habíamos hablado previamente muy bien a nivel de posición en las rodillas ¿cómo la sientes en cuanto a las rodillas? las rodillas para mí está bastante bien está como lo raro si en mi caso no sé si por el tamaño de la pierna pero por ejemplo mi pie roja un poco con lo que cubre el tubo también o sea tengo que estar atenta porque si bajo el pie por completo siento que me estoy tocando entiendo que es un protector pero imagino que no es lo ideal igual entiendo, entiendo, bueno perfecto y en cuanto a la distancia que hay entre el pasajero y el piloto ¿cómo lo sientes? sí, está cómodo, está bien bueno esta moto en una de las cosas es que compite contra la BMW 1200 y la Ducati D4 si no me equivoco obviamente esto es un maxi trail adventure total y completamente diseñada para viajes es una motocicleta que obviamente sus dimensiones y características las hacen especialmente disfrutables en carreteras a larga distancia la misma en cuanto a comandos y todo lo que tiene que ver en el manubrio como estoy mostrando en este momento están bastante cómodas y accesibles con la mano en cuanto a velocidad a veces ni siquiera me percato y siento que ya voy por lo menos 95 km por hora y ni siquiera me percato de lo rápido que va tiene un torque y una fuerza increíble las autopistas de México a pesar de todo por lo menos estas que estamos recorriendo está bastante bien en líneas generales la moto se siente súper cómoda la amortiguación es ajustable o regulable de manera digital incluso y actualmente no siento ningún tipo de revolte ni vibración las curvas se tomo muy bien la velocidad máxima dice que es a 90 y vamos a 97 y baja un poco la velocidad para que no incurri en ninguna falta en cuanto a lo que calienta la moto debido a que su motor está acá fíjense que la parte de lo que es el carenado protege el motor o parte del motor por eso su refrigeración pues no es tan alta en comparación a otras motocicletas del mismo tipo otra cosa que puedo destacar o mencionar es que el tablero realmente el tablero es bastante bastante bueno incluso se puede observar bastante bien desde acá sin tener que tener nada de luz o con mucha luz hoy estamos apenas luz disolar y el tablero tiene muy buena lectura todo su instrumental ahora te pregunto ¿tú consideras que en esta motocicleta podrías pasar un largo periodo de tiempo sentado? diría que sí pero creo que le quitaría despienzo a él para bueno obviamente entender cómo viene fábrica a ella y porque esto particularmente no me parece tan cómodo pero sí que a ver me te voy a durar más horas aquí buenísimo muchísimas gracias por llegar hasta este punto del vídeo quiero que sepas que para nosotros es súper importante tus comentarios así que no olvides dejarlos y darle un like o si quieres formar parte de esta hermosa comunidad recuerda suscribirte que nos ayudas un montón así que nos estaremos viendo en ese próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!